Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidísimos de nuevo a otro nuevo encuentro. Otro viernes acá fijos y hoy vamos a ver Nevadón 2, la segunda parte de este tema difícil, ¿sí? Lo vamos a volver a recordar un poquito y después vamos a trabajar con sus preguntas. Así que vamos a hacer un repasito y vamos a trabajar con preguntas, preguntas, preguntas. Así que, bueno, acá estamos en otra entrega, en otro programa especial junto a ustedes. Bienvenidos a todos. Y vamos a darle la bienvenida también a nuestra compañera de cada viernes que estamos todas fijas acá las dos como soldados. Así que, André, mi amor, bienvenida. Hola, Nati. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, André? Feliz viernes. Bien. Feliz viernes. Bien. Ya cerrando, tratando de cerrar el año, Nati, porque súper cansado, tengo un cansancio mortal. Así que vamos a ir cerrando el año y vamos a retomar después. Los programas no, los vamos a seguir haciendo, pero ya bajando, estoy bajando un poco los decibeles de trabajo. Vos también. Así que porque hemos trabajado duro. Terrible, terrible, tal cual. Vamos a descansar un poquito, pero vamos a seguir con el programita de todos los viernes. Vamos a tratar de hacer algunas otras cositas en la semana también, si nos ponemos de acuerdo. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo y mandamos algunas cositas más cortitas en la semana. Ya vamos a hablar de eso y ya lo vamos a contar. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada armado porque después nos preguntan. Así que todavía no tenemos nada. Pero, bueno, ya más descansaditas vamos a estar en los próximos programas. Sí, y hay mucha información nueva para dar que te iba a proponer esto, Nati, que me parece por ahí válido para evacuar un montón de preguntas que no tienen que ver con el programa de hoy, ¿eh? Si querés, el viernes que viene, si te parece bien, hacemos un programa entero solo de preguntas y respuestas de lo que quiera la gente porque hay mucho cambio, se están adelantando los planes, los humanos lo estamos haciendo muy bien por cuanto hay un montón de cambios para bien, adelantos en el planeta, administrativamente sobre todo. Entonces, si te parece, porque tanto a ti como a mí nos han llegado cientos de preguntas respecto a eso que querían que las habláramos hoy, pero como siempre decimos, o les vamos a recordar a los que nos miran ahora, los primeros que se enganchan ahora a ver nuestro canal o programa, que tratamos de no mezclar en un programa todos los temas diferentes. Entendemos perfectamente que es más sustancioso todo lo que está pasando como actualidad planetaria, ¿sí? Pero bueno, tampoco vamos a perder el hilo de la biblioteca, que es también toda la información necesaria que tenemos que entender los humanos justamente para entender la quinta dimensión que viene como plataforma planetaria. Entonces, no desvirtuamos ni vamos a mezclar. Entonces, sí, lo que podemos hacer es contestar, evacuar todas las preguntas que necesiten, que no tienen, por ejemplo, hoy que dar con el tema de hoy, y podemos hacer el viernes que viene, si te parece, un programa entero de preguntas y respuestas y ahí cada quien pregunta lo que necesite saber. Perfecto, ¿no? Me parece bárbaro, aparte, nosotros solemos hacer de vez en cuando lo que es preguntas y respuestas cada tantos programas y ahora este fue muy difícil, le va a dar unos dos, fueron complicados. Así que si surgen dudas que hoy no podemos llegar a responder más los otros programas, hacemos como siempre hacemos el viernes que viene, preguntas y respuestas. Más que nada porque tratamos nosotras de que esto sea una biblioteca temporal. O sea, que vos lo vayas a escuchar más o menos un año y que la información te sirva. Y no vas a entender porque estamos hablando ahora de la luna, porque estamos hablando de cierto presidente o cierto ser que falleció. Entonces, no los metemos acá porque si no, si están hablando de esto que ya pasó hace un año o seis meses, entonces, por eso no los metemos en los programas. Pero vamos a tener que si no, hacer estos picaditos también, como hacemos algún otro programita semanal, para hablar más de lo que es actualidad y sostener la biblioteca informativa para el que se va sumando y el que no vio los programas, que no esté todo mezclado. Siempre tratando de mantener orden. Yo traté de explicar entre ayer y antes de ayer eso en cada respuesta, pero igual, igual tenemos esta cuestión de ansiedad humana, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque si al humano se le plantea, exacto, es hora de informarse, pero ordenadamente, con la información ordenada. Porque si no es lo mismo que nada, queda en una sopa de letras y no entendemos nada, mezclamos actualidad planetaria con biblioteca y sería, lo óptimo sería de forma ordenada. Nos están poniendo, André, que el próximo es 25, es Navidad. Estamos tan temporales que no sabemos qué día vivimos. No teníamos ni idea que era Navidad el viernes que viene. Bueno, vemos si lo podemos hacer y si no lo pasamos para el sábado. Capaz que lo pasamos para el sábado. Así ustedes están con la familia, porque si están con la familia, capaz que lo podemos pasar para el sábado o el domingo o el jueves anterior. No, el jueves es 24. Ah, el jueves. Bueno, che, si no, no lo hacemos. Si no, no lo pasamos para. Claro, claro. O si podés, el sábado. Ah, sí, ahí está mejor. La verdad que yo perdí, sinceramente, con esto de colocarme en una nueva frecuencia, perdí totalmente la línea de tiempo. A veces me despierto y no sé si es lunes, martes, miércoles o domingo, no tengo ni idea. Tal cual, tal cual. No, no estábamos ni enteradas, chicas. Perdón, familia, que era el 25, lo vamos a pasar seguramente para el sábado, lo vamos a anunciar en el Facebook, como lo hacemos siempre, así que seguramente lo hacemos el sábado, el programa próximo. Y hacemos preguntas y respuestas, así ustedes, como siempre hacemos en vivo, se sacan dudas. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Bien, mi amor. Y me he hecho miedo ahora porque me puso Sandra Bonillo que me escuchan mal. Avísame si ya me escuchan bien. Así seguimos con André. Porque te quiero mostrar algo, André, que recibimos. Un regalito. Regalito. A ver. No, hermoso, hermoso. Ale, de paso te aviso porque llevó hace muy poquitas horas el correo y no te pude avisar. Así que Alejandra Potenzoni de San Juan. Mirálo. Y nos los hizo ella. A ver. Guau. Una vez esa. Mirá. Ay, no. ¿Por qué? Ay, ay, qué bonita. Ay, no. Divino. 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 Vamos con la cuentita y todo el cordoncito de color. A ver si lo puedo mostrar en cámara. Guau. De todo la. No, no. Qué belleza. Uno para cada una y desde San Juan. O sea, lo que viajaron. Divino. Alejandra. Alejandra. ¿Cuánto? Potenzoni. 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 Alejandra, muchísimas gracias. Después. Gracias, mi amor. Nos encontramos con Nati porque no vivimos en la misma ciudad. Y Nati cada tanto viaja. Y bueno, así que después me lo trae. Muchísimas gracias. Y con cartita, ¿eh? Con cartitas. Así que después la vamos a leer, mi amor. Así que después lo leo. Y te las voy a llevar. Te las voy a llevar a vos. Excelente. Gracias, Alejandra. Mi amor. Gracias. Esto fue así. Yo le leí los registros y los tenía colgaditos atrás. Y me enamoré. Y bueno, nos mandó. Nos mandó. No, no. Qué gracia. La gente divina y súper agradecida. Súper agradecida. No, no. Te enamoras. Sí. Te enamoras de cada uno. Sí. De cada uno. Muchas gracias por todos los regalitos que hemos estado recibiendo de todos durante, desde que empezamos esto. Sí. Muchas gracias. Sí. Hermosos. 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 Y los tenemos a todos y los recibimos con mucho amor. Amor. Yo ya estoy pensando, te lo voy a colgar. O sea, los tenemos a todos en la casita. No es que los guardamos, no. Los usamos. No. No. Divino. Sí. Divino. Muchísimas gracias. Bueno, mi amor. Acá estoy mostrando unos saluditos desde todos. Desde Barcelona, desde Colombia, desde España. Un gusto estar en el chat. Muchas gracias a las dos. Emberalda López. Hola, hermosa. Ros más seis. Fernandito, jefe, mi amor. Que te amo, amigo mío. Un beso enorme a las dos. Aquí estamos con ustedes. Él está en, para que se me borró. ¿Dónde estabas, Ferchu? Está súper lejos. Creo que era Canadá, un lugar así. ¿Sabes? Sí, me equivoco. Súper lejos está Fernandito. Así que, Ferchu, te quiero, mi amor. Mi amiga Esmeralda también, que se me fue a Canadá también. Así que se piste el tapo. Estamos repartidos. Estamos haciendo rotación geográfica. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Analia Ribera nos dice, gracias. Qué bueno poder seguir escuchándolas todos los viernes. Mariela Barbero, se siente que se está adelantando todo. Es verdad. Sí, se está adelantando todo. El viernes, o cuando lo hagamos el próximo programa, lo hablamos. Hablamos todo esto. O mandamos, como dijimos, un sorpresa. Capaz que en el Facebook en vivo, algo vamos a hacer. También. Algo vamos a hacer, así que estén atentos. Porque ahora de vacaciones somos peligrosas. De vacaciones y con tiempo se nos ocurre de todo. Así que prepárense, porque pueden permanecer en cualquier momento. Claro, no somos peligrosas. Somos peligrosas y cansadas. Que nos divertimos, nos divertimos un montón. Cuando nos juntamos, nos divertimos un montón. Ay, sí, sí, sí. Como chicos. Bueno, pero hay que reírse. Basta de la espiritualidad. Rígida, seria. Rígida. No. No. Hacer espiritual y divertirte en la vida. Bajamos para eso también. No hay que olvidarse que hay que reír. Aparte es vibración alta. Hay que reírse. Hay que estar contento. No sos más espiritual porque estés serio. No. Y porque nos metemos riendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Qué linda amiga, mi amor. Bueno, yo sigo poniendo saluditos, pero vamos a meternos en el tema de hoy, ¿sí? Que es un poquito refrescar lo que fue Nevadón 1. Y vamos a agregarle esto que anunciamos ya de los universos de perfección, el universo de Jabona o los mundos de perfección, que los vamos a empezar a traer acá a la Tierra un poquito. Así que vamos a empezar a refrescar y luego nos vamos a meter un poco de lleno a explicar esto de Jabona y a mostrar un poquito de imágenes como solemos hacer siempre. Dame un minuto, salgo de cámara y me paro. Voy a cerrar un poquito la ventana porque ya... Te saco, te saco. Yo te saco, te saco. Listo, listo a mí. Acá estoy solita. Bueno, mientras Andrés se prepara que va a cerrar la ventana, como les contaba, vamos a hablar hoy de Nevadón 2. Surgieron un montón de preguntas y nos las han puesto por todos lados, así que prepárenlas y cuando empecemos el momento de preguntas, ahí las mandan. Porque si no me van para arriba y no las encuentro, ¿sí? Se van perdiendo. Así que vamos a responder hoy todas las preguntas y vamos a hablar un poquito más sobre este creador nuestro, sobre Nevadón, que no muchos lo conocían. No conocíamos su nombre. Así que ya no solo sabemos el nombre, sino sabemos qué significa y por qué se le atribuye ese nombre. Vimos una ficha de él con las características que se le atribuyen a este creador que si quieren después la podemos volver a compartir tranquilamente. Así que hoy vamos a hacer eso, un refresh y vamos a agregar tema nuevo, ¿sí? Vamos a refrescar un poquito y ya estamos en condiciones de sumarles un poquito más de información. Andrés, ¿ya estás lista? Bien, mi amor, te agrego. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Porque viste que es genial. Empezamos el programa y empiezan a pasar las motos. Después no se escucha nada. No se escucha nada, sino está perfecto, perfecto. Bueno, después como más saluditos o más mensajitos vamos a poner el banner fijo, así nos concentramos en el tema. Vamos a recordar un poquito de Nevadón 1, que era hablar sobre este creador, nuestro creador, que hablamos un poquito de dónde surgía, cómo fue el creado que nos contaste, ¿sí? De esta famosa isla paraíso, me trabé, que también está en antimateria, es un universo también de perfección, donde de ahí surge el creador. ¿Sí, Andrés? Allí se crean a los seres que van a, luego les van a adjudicar la soberanía, se dice así, de ciertos sectores o clústeres a los que llamamos universos más chiquitos o locales, para que allí tengan vía libre para crear o co-crear con su fuente superior lo que gusten. Perfecto, por lo tanto, no es el único creador, porque era una de las cuantas preguntas. ¿Solo él salió o salieron muchos? Salieron muchos creadores. Claro, sí, de hecho vos diste el número, 600 o 600, 621 mil. Ah, 621 mil, ahora para allá, ya lo buscamos. Sí. Sí, 600 era, 611 o 621, acá lo tengo, para que ya te diga. ¿Ese número? 611, 621, vamos a ponerla en la bolsa. Sí, 611, 121. 121. Bueno, así que Micaélicos, Micaélicos tenemos más de 600 mil, Nevadón es uno, su número es ese. Así que tenemos más de, muchos más, quiero decir, sí, y son creados con diferentes títulos, habíamos dicho que a semejanza, para que lo entendamos con nuestro modo mental, terrenal, sería como en la tierra cuando uno va a la universidad. La universidad es una sola, entonces vendría a equivaler al paraíso, ¿sí? Al centro, a la isla, donde se crean estos creadores. La universidad académica de acá del planeta prepara profesionales, ¿sí? Equivalente a la fuente superior a Nevadón. Pero después, uno puede ir aquí a la universidad, prepararse como arquitecto, como médico, como, ¿qué otra cosa? Como ingeniero aeronáutico, etcétera, diferentes profesiones. Abogado, exactamente. Bien diferentes profesiones. Entonces, en la isla central de la fuente superior a la que le llamamos, o se le llama en Pleiades, paraíso, que son, a su vez allí, están las deidades trímitas que co-crean, entre ellas, dan origen, digamos, a seres que después le van a adjudicar un universo. Pero, al igual que lo que acabamos de decir como comparación aquí en la tierra, los co-crean, le dan creación con diferentes funciones, ¿sí? Entonces tenemos, en nuestro caso, porque le adjudicaron este universo a este ser creador, la administración de este universo le adjudicaron, en este caso es micaélico, que significa crístico, que vendría a entenderse como un creador que desarrolla o administra un universo donde le pone la plantilla, digamos, de organigrama, de funcionamiento, la planificación, igual a como fue creado él, ¿sí? Que es un ser crístico, o como dijimos anteriormente, desarrolla la plenitud, la expansión total de la luz del espíritu. Pero, después hay otros que se llaman hijos creadores, emanueles, ¿sí? Y así, otros tantos más, no nos vamos a explayar, pero, por ejemplo, los hijos creados, emanueles, hacen de, la palabra emanuel significa mensajero de la fuente. Hay diferentes órdenes de emanueles. Por ejemplo, Jesús nuestro también tiene el cargo de emanuel, porque es un mensajero entre los de arriba y nosotros en la tierra, ¿sí? Nevadón no porque es micaélico, y solo micaélico, pero luego hay equivalentes a Nevadón creados en la misma tanda. En la isla del paraíso tiene su equivalente creador emanuel, ¿sí? Un emanuel determinado es, por ejemplo, un mensajero entre la fuente de arriba de Nevadón y Nevadón mismo para coadministrar, ¿sí? Entonces, hay hijos creados para otras cosas. A nosotros, en este momento, nos toca estar en el universo, en el clúster que tiene, de Nevadón, que tiene como programa, digamos, en este momento, porque hubo programas anteriores con creadores anteriores, porque vamos a tratar de rearmar el concepto de todo lo que estamos explicando. Aquí, en este universo, a las razas últimas creadas de sangre caliente y mamíferas, haciendo así como un compacto, una síntesis, la última creación de razas, lo más moderno, ¿sí? Y lo mejorcito en genética, son las razas de sangre caliente. ¿Por qué? Ni mejor ni peor que otras. Pero a comparación de las de sangre fría, la sangre caliente, se le puede acoplar toda la codificación del mismo ADN del creador, de Nevadón. Entonces, es la última generación de lo que se puede diseñar para este universo de Nevadón. Entonces, tuvimos, primero, en este clúster, para que entendamos que hubo diferentes creadores, ahora le toca a Nevadón, último, porque, como esto es una reproducción, una sucursal de la fuente de arriba de Nevadón, y aclaramos que son deidades trímitas, o crean con tres, padre, madre, hijo, ¿sí? O electrón, protón, neutrón, en física cuántica, o masculino, divino masculino, divino femenino y neutro, que es el producto, ¿sí? Es lo mismo decir. Bien, entonces, todo este universo tiene también como finalidad la misma, el universo total, no solamente el planeta Tierra, el universo total de Nevadón tiene la misma plantilla. Plantilla, ¿qué? Perfecto. La imagen, perdón que te corte, André, porque justo lo que estás explicando, se ve perfecto ahí la isla paraíso, que figura como el centro del universo, lo voy a marcar con el cursor. Marcalo, marcalo con esto. Exacto. Sí, perfecto. Y luego están los siete superuniversos alrededor, nosotros estaríamos en este enorme montón, y seríamos ese puntito que figura ahí, el universo de Nevadón. Está en inglés, pero bueno, se entiende igualmente. El resto ahí están los nombres de los demás, ¿sí? Lexertón, Lantertón, Manbando, Orbando, Olintón. Bueno, nosotros estaríamos acá en este puntito, que es lo que dice André, ¿no? Es el que administra Nevadón, pero Nevadón sale de acá, fue creado acá, en la isla paraíso, junto con otros creadores, y esto es antimateria. Maravilloso, ¿sí? Entonces, en ese que nos toca a nosotros, todo el universo ese, va a responder por tener un creador micaélico, crístico o trínito, ¿sí? De la Santísima, que crea con Santísima, todo lo que crea lo crea en base a tres, a la Santísima Tribunidad. Por eso es que todo el universo tiene el mismo programa. Entonces, entonces, ¿cuál es el programa? El programa es cuerpo, mente y espíritu, hacer un anclaje de los tres mundos en las razas físicas materiales, no solamente nosotras, ¿eh? Los arturianos, los liranos, los humanos de Pleiades, los elfos, los humanos sirianos, ¿sí? Y digo humanos, también hay otras razas micaélicas, pero digo humanos porque es el último proyecto, es lo que se está creando como último ADN, lo más moderno dentro de nuestro universo. ¿Cuál es el proyecto trínito para todo el universo? Por último, crear razas de sangre caliente que unifiquen mente, cuerpo y espíritu. Para eso, entonces, primero, cuando se crearon los universos de materia, dentro del universo de Nevadón, la materia primero se creó, la materia física tangible, se empezaron con genetistas, que lo hemos hablado en programas primeros, los Shinabur, los Uyungal, ¿sí? Bajaron, genetistas de arriba, para co-crear primero toda la parte física y ADN, específicamente en bases, ¿sí? Física, la parte física, el contenedor. La segunda etapa del plan en este universo fue el mundo mental, ponerle inteligencia a esa parte física, a esas razas físicas, ¿sí? Dotarlas de inteligencia. Esto se llama mundos de universo mental, dentro de este mismo clúster en el que estamos, ¿sí? Esa administración la llevó a cabo Lucifer, o Luzbel, porque es la máxima luz del conocimiento. Ese creador administró el mundo mental. Y ya se terminó esa parte, porque se terminó para la Tierra, por ejemplo, cuando terminó Atlántida, ¿sí? Porque el acople, la evolución, y el instalar la inteligencia o el mundo mental, por ejemplo, para nuestra raza, se hizo durante la civilización atlante. Bien, y entonces, tanto para el universo como para, que es lo que vamos a hablar hoy para que se entienda de abona, tanto para todo el universo local de Nevadón, actual Nevadón, o este clúster, como para el planeta Tierra, ¿sí? En el macro y en el micro, pero no nos olvidemos que el planeta Tierra y cualquier otro planeta es un fractal del universo, un fractalito de todo, tiene todo el contenido del universo. Así que de lo macro a lo micro, dentro del universo de Nevadón, se repite la misma plantilla o la misma administración. Entonces, en este momento, estamos finalizando, tanto en el universo como en el planeta Tierra, que es la principal sucursal de la fuente Nevadón, el planeta Tierra, también lo dijimos, se está llevando a cabo, se está por cerrar la última fase de este proyecto, que es el anclaje de la luz del espíritu a que conjuntamente con el mental, ahora hay que acoplarlo al ADN físico, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora en quinta dimensión. Y además, es lo que va a vivir todo el universo. Por esa razón, volvemos a aclarar, el creador que nos toca tener ahora, porque ahora nos toca trabajar el anclaje de la luz o la expansión total del espíritu a los cuerpos físicos, ¿sí? Por eso fuimos teniendo diferentes creadores, según el Big Bang que nos tocó en esta vuelta de espiral, de la evolución del universo, ¿sí? Perfecto. André, perdón, te hago una pregunta, ya que estamos, vos nombraste a Luz Vela y es una pregunta, la leí muchísimo de los chicos. Luz Vela sale como creador también de la misma isla de paraíso que Nevadón, ¿no lo crean Nevadón o de dónde sale? No, lo crean intermedio entre los mundos, un poco lo que vamos a hablar ahora, lo crean en, no lo crean ni en la isla del paraíso ni tampoco en el clúster de Nevadón, en el clúster, lo crean en los mundos de perfección del medio, en el medio, entre fuentes, entre las deidades trínicas, que es la fuente isla del paraíso, arriba de la fuente Nevadón, y, y, entre eso y una fuente más chiquita de un universo local, hay muchos mundos en el medio, de, de todos esos mundos, hoy vamos a hablar de Abona, ¿sí? Pero, dentro de otros mundos de perfección, donde crean seres y los colocan allí y los preparan para administrar universos, allí, en los mundos intermedios, crearon a Luzbel. Perfecto. Bien, contestaba la pregunta, entonces Nevadón no creó a Luzbel. No. Tampoco sale del mundo de perfección como salió Nevadón, sino que salió de un mundo intermedio, para ponerlo en el puesto administrativo del universo de Nevadón. Porque la parte mental no es porque uno sea más o menos que otro creador, la parte mental es, es mental, es otra cosa. Claro, entonces, les tienen que dar creación y les tienen que, primero, a ellos, crear un programa de inteligencia. De hecho, Luzbel o Lucifer significa la máxima luz del conocimiento, que nos referimos con eso a la máxima inteligencia, ¿sí? Pero es, digamos, quiero que se entienda esto, porque, a ver, bíblicamente o históricamente para la cultura de la tierra se nos dijo que uno era malo y el otro bueno, ¿sí? Lo que sucedió es que Luzbel se cayó del plan, se salió del plan, pero no deja de ser un creador que tenía una cuestión, que tenía un cargo administrativo, etcétera, ¿sí? Lo único que podríamos decir de esa historia es que nadie es malo ni el otro es bueno, ¿no? Cada uno estuvo a puesto claro, nada más, ¿sí? Y aparte, la función administrativa de uno no tiene nada que ver con la función administrativa de cuando le tocó el proceso al otro. Uno tenía que desarrollar el universo mental y el otro el universo espiritual que no tiene nada que ver un programa con el otro. Pero los dos netamente necesarios porque ahora viene el acople, la fusión de esos dos al cuerpo físico. De hecho, por eso nosotros tenemos el cerebro dividido en dos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo es donde lo hemos usado para trabajar la administración del mundo mental, conocimiento y lógica. Y el lóbulo derecho es para administrar toda la parte espiritual. Perfecto, Andrés. Es que pregunta... Muy bien. Perdón. Está volado con la tos, qué onda. ¿Qué nos ponen con la tos? No, yo me ahogué con el... ...por tomar tragos largos de agua con limón. Mi amor. Acá nos preguntan si Luzbel no era entonces un arcángel. Sí. Tenía cargo... Porque hay que entender que se les dotan de cargos administrativos. ¿Sí? Entonces, por eso digo, es un creador, pero como no es de la parte más elevada que es de la luz del espíritu, es de los mundos intermedios, entonces, más abajo están los creadores genetistas. Luego, que cumplieron esa función, se habilitó una nueva administración por arriba, nivel superior. es como si nosotros dijéramos, cuando se fue configurando este universo, digo, como si nosotros dijéramos, una persona, los primeros niveles que se recibió del colegio secundario, los niveles del medio, una persona con título universitario, y luego viene un nivel superior que es el máster, ¿sí? y ahí termina. Entonces, los genetistas, cuando se crea el universo de materia por primera vez para echar a andar evolución y crear seres de materia, razas, como nosotros, o raza animal o vegetal, a eso le decimos razas, razas decimos cuando hay envases biológicos. Entonces, podría ser, primero, en este clúster, en este universo, lo único que había es el primer nivel de creadores, creadores de los envases, genetistas, ¿sí? Que vendría a ser un nivel, terminaste el secundario, ahí, y se desarrolla todo con ese conocimiento nada más. Luego, cuando se decidió en el universo como planificación dotar a esos envases, esos seres envasados con inteligencia por primera vez y echar todo a andar una evolución inteligente, entonces, nivel para la creación de este clúster, nivel universidad, ¿sí? Administró Luzbel, luego, terminó eso, eso ya terminó en el universo, pero terminó no porque se transforme en nada, porque ya está hecha esa evolución mental, y ahora hay que pasar a acoplar, primero evolucionar, y luego acoplar la parte espiritual. ¿Qué podríamos decir cuando ya terminamos la fase de evolución espiritual, que como las razas terminaron el máster, ¿sí? Y ahora comienza otra cosa, otra cosa comienza ahora. Un posgrado. Ahora viene el posgrado, tal cual, sí, 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 ahora comienza, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Perfecto, voy a dejar esa imagen un segundo y la vamos a sacar, pero me pareció muy buena la que la saqué de internet, porque se ve perfecto lo que estamos explicando, para saber dónde estamos ubicados y entender de lo que estamos hablando con André. Este centro que es la famosa cuando nosotros nombramos Isla Paraíso o el Paraíso donde surgen los creadores y dentro de Orgonton que hay muchísimos, ¿no? Otros universos, bueno, ahí está marcadito el nuestro naranja el universo de Nevadón. Para que tengamos el puntito que somos y más o menos estamos ubicados que todo esto también está lleno y acá alrededor también, entonces somos una hormiguita, pero para entender, ¿no? Porque si no es muy difícil sin el gráfico entenderlo. Porque, Nati, tratamos de aclarar porque hay muchísima gente preguntando, sobre todo desde el programa anterior, pensando que el creador nos había creado a nosotros, Nevadón, que todo empezaba ahí y todo terminaba en la creación nuestra, éramos nosotros el Dios creador y se terminaba todo. No, nada que ver, nada que ver. Miren todo lo que hay. Miren, exacto, eso es lo que iba a decir. Todo lo que hay. Los universos locales hay muchísimos. Tal cual, recién leí una pregunta. Los universos locales, sí, perdón, 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 que me... Sí. No, nos hablamos nosotras, que es muy difícil hacer esto a distancia encima con el acople que hay siempre en Internet. Así que, bueno, hacemos como podemos. Yo trato no pisarte y vos también, pero a veces pasa. No, que André recién te decía que pasa por ahí, Mari, creo que, no me acuerdo, me parece que era Mari su nombre, que decía, me suena a ser espiritual tanta administración y tantos universos administrativos y administradores de un plan. Ah, no suena espiritual, pero no por ser espiritual también lo mismo, no tiene que haber administración o un orden, ¿no? Y si no, si nadie administrara, ahora en este momento estamos finalizando toda nuestra evolución espiritual. Dios mío, si no la administrara nadie, si no tuviera un orden esa parte espiritual, ¿sí? Ya sería, por ejemplo, en la Tierra, que la Tierra, bueno, se prestó mucho por la negatividad que tuvo hasta ahora, que ya terminó, se está desarmando eso, pero, bueno, eso lo hemos visto, que algunos pillos se tomaron de toda esta parte evolutiva espiritual que nos tocó ahora en la Tierra, le llamamos religiones, y a ver, está el 50% leal, buen, que se ocupó de orientar a los humanos o administrar, porque esa es la palabra, administrar, cómo, cómo, que el humano cómo se vaya alineando a la parte espiritual, pero también estuvo el otro 50% negativo que se aprovecharon más de los humanos y en el nombre de la espiritualidad o la religión los mandaron para otro lado que nada que ver. Entonces, a ver, terminaría todo un desastre si el plan cósmico no se administraba desde las fuentes superiores. Tenemos que empezar a, como es el famoso, la famosa frase en inglés, open mind, a abrir mente, abrir cabeza y empezar a entender el funcionamiento de un universo, que es la función con la que nosotros estamos dando la información, que entendamos cómo funciona toda la creación, no la nuestra, de la tierra, que la encima, para peor, la hemos solamente entendido hasta ahora con el modo mente analítico, terrorífico, porque la mente es como una picadora de carne, es como una trituradora de ideas, la mente sola, por eso tenemos que aprender a usar, a integrar la información perfecto con el modo mente, pero con el modo corazón también, ¿sí? Cuando lo entendemos o integramos la información con el corazón también, desde nuestra esencia, el entendimiento, y a eso le llamamos conciencial, no solo mental, que es analítico y nada más, entonces vamos a empezar a comprender correctamente, a ver, voy a hacer para la señora que preguntó una comparación, ¿qué sería de una empresa gigante, una empresa grande, ¿sí? Un hipermercado, una multinacional, imagínense que nada, la monten, pongan todos los empleados adentro y nadie administre nada, pero sucedería el caos, ¿sí? Cualquier empresa chica o grande tiene el gerente general, todos los gerentes secundarios que gerencian los sectores diferentes, luego los directores de área, luego etcétera, 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 que hay que administrar cuando se arma una empresa, el universo no es otra cosa más que una empresa, ¿sí? Que en la isla del paraíso le dieron un cluster y dijeron, bueno, pónganle un programa a ese cluster y entonces eso hay que administrarlo. Dentro de toda esa administración, varias líneas hay para administrar, la genética, los ADNs, los espacios geográficos que le llamamos planetas, satélites, etcétera, constelaciones, etcétera, y luego, por último, lo más supremo que hay que administrar, ordenar, es el desarrollo espiritual para volver a reconectarnos al uno. Lamentablemente es así, si a alguien le cae mal, no tengo solución, no hay otra. No, pero está bueno, quizás al principio choca, pero después el saber que no estamos solos y que estamos controladitos y cuidados y que no se nos ha dejado a la Bartola, sueltos y liberadas, deliberadamente, también te da como ternura y está bueno saber que nos están administrando y que esto está bajo un plan y un proyecto y que nos... Exacto, esto está bajo proyecto, bajo plan, sí señora. Perfecto, André, y contanos un poquito esto que habías nombrado antes de Jabona, yo quiero preguntarte si esto tiene que ver con esto de bajar el cielo a la tierra, vivir en la tierra como en el cielo, como un mundo de perfección hacia donde vamos, tiene que ver con una copia de esto, desde que esto nosotros lo arrancamos en 2012 más o menos, pero tiene que ver con esto, con copiar más o menos así los mundos de perfección, ¿hacia eso vamos? Hacia eso vamos, perfecto, así, así, hacia eso vamos, es una frase, nombraste una frase que últimamente a partir de abrir conciencia y empezar este, desde que cerramos la tercera dimensión en el 2012 y comenzamos a ver el perfil de la quinta dimensión, ya se usó la frase que lo que íbamos a hacer en quinta dimensión era bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Un poco lo que estamos hablando del universo que bajó programa de la fuente superior, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer otra cosa que eso mismo, esa frase que dijiste magnífica, es lo que vamos a empezar ahora, a darle formato administrativo a la tierra, la tierra se va a empezar a administrar como se administra el cielo, cuando decimos cielo, no es nuestra atmósfera, ¿sí? En la parte espiritual se dice cielo a las esferas donde están los seres muy superiores a nosotros, superiores en espiritualidad, me refiero, no en pirámide en cuanto a jerarquía de quién es más y quién menos y yo te mando porque estoy arriba, no, estamos hablando de desarrollo espiritual, perfección espiritual, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la tierra a partir de esta quinta dimensión que de plano, de plano, va a comenzar ya en el 2026, no en el 2012 porque se necesita obviamente un tiempo de fuelle para ir desalojando, desactivando, desintegrando, desprogramando el programa anterior porque terminó simplemente el software anterior terminó y entonces hay que sentar las bases para que comiencemos a usar el software nuevo de la quinta dimensión. Ese momento intermedio que más o menos es entre 2012 y 2026 se le llama Armagedón. Armagedón es ir cerrando la etapa anterior poniendo a foja cero y al mismo tiempo ir empezando a armar la estructura que va a sostener la plataforma 5D. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer en quinta dimensión? Qué bueno, después en el próximo programa vamos a aclarar que no sé si va a ser tanto en el 2026 porque los administradores acaban de adelantar. Así que espectacular para nosotros porque significa que lo hemos hecho 10 puntos. lo bien. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando se comience de plano a, comencemos a usar las plataformas 5D y empecemos a administrar socioculturalmente, ¿sí? ¿querías decir algo? 2023 me están diciendo. 2023, sí. ¿qué dije yo? 2026 se adelanta 2023. Eso, me parece que se adelanta 2023. y le damos el enter en el 2021. Ya. 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 Sí, sí, me está llegando la misma información. Sí, perfecto. Vuelvo a repetir para que se pongan contentos todos. Es porque hemos elevado, sabido mantener tan alta la secuencia mientras se desarmaba lo anterior que es el peor momento del caos pero los que hemos tenido que mantener la frecuencia elevada lo hemos hecho tan bien que se pudo no solamente llevar a cabo este reset sino rapidísimo. Lo que se tenía que lograr los puntos los ítems principales ya están logrados. Estaba estipulado hacerlo entre el 2012 y 2026. Ya está hecho. Bien. Así que fantástico. Está hecho lindo. Ya está hecho. ¿Qué significa esto? Que podemos, Nati, ya comenzar a empezar a echar a andar con las plataformas nuevas, ¿sí? Tenemos que esperar un poquito porque las plataformas también, así como en la época de Moisés, le dieron los 10 mandamientos a Moisés y Moisés se los tenía que ir a decir al pueblo, los 10 mandamientos era como se tenía que aprender a manejar la gente. ahora hay que esperar un poquito porque la alianza planetaria junto con la alianza galáctica van a, nos van a bajar unas pautas más o menos de cómo tenemos que empezar a funcionar en 5 días. Hay que esperar un poquito. Después, después ahora del 2021-22 ya la van a bajar. Perfecto, pero eso es una excelente noticia. Es fabuloso. Tres años adelantado, es fabuloso. ¿En cuánto se adelantó? En este año, más que nada, fue el gran cambio o la otra que nosotros hicimos. Y encima estando encerrados y con pandemia y con cuarentena y con toda la mano en coche. Bueno, pero ese es un factor que tuvo muchísimo que ver porque gracias a que los que nos quedamos encerrados tuvimos la viveza de no quedarnos encerrados para creernos que un virus nos iba a matar, sino lo que hicimos fue lo contrario. Ah, ya que nos toca estar encerrados, entonces, no, no me prendo de ese programa que es negativo, me prendo del programa, me conecté con mi propia esencia y en automático conectamos todos con el yo superior los que hicimos eso. Al conectar con el yo superior, exacto. al conectar con el yo superior es donde se dio el enter a lo que se iba a dar en el 2026, 23-26, ahí, ya está hecho, gracias a la cuarentena. Eso es saber, eso es saber, verle al vaso de agua la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso. Iba a decir lo mismo, ojo, donde ponemos el foco, porque a veces se escucha que este fue el peor año de la historia, entre el otro, miren todo lo que se logró en este año. No solo eso, también nos reencontramos, por lo menos en este canal, fue reencontrarnos con todos ustedes que estamos en la misma, están en la misma que nosotras, promulgando esto, el amor, el cambio al mundo, ser semillas, de crear lo nuevo y nos reencontramos. Entonces, no solo hemos acelerado el proyecto y el plan, sino que también nos estamos encontrando todos los trabajadores del cielo en la tierra. así que para mí este fue un año fabuloso. Sí, exactamente. Bueno, retomamos con el cielo en la tierra. Retomemos con el cielo en la tierra, jabón. Dale. Hablamos un poquito de abono. vos avísame. Sí, vos anda poniendo, anda poniendo, anda poniendo las imágenes que tengas de abono, porque al mismo tiempo que hablamos, para que la gente vaya más o menos entendiendo que el universo y el suprauniverso, más allá de nuestro universo hay un montón más. Entonces, cuando hablemos de abono, ahora que arrancamos, para que se sitúen geográficamente en el cosmos. Acá tenemos más o menos una imagen de cómo se vería. Perfecto. Eso no es nuestro universo, eso no es nuestro universo ni es nuestra galaxia, esto es fuera del universo local de Nevadón, fuera. ¿Sí? Exacto. Entraríamos ya, Nati, muy bien, como dijiste, en el multiverso. El multiverso es un espacio macro que contiene muchos universos, ¿sí? Dentro del multiverso hay, entonces, un universo, se le llama así, un universo de perfección. Todo ese universo se llama universo de abono. abono. H, A, exacto, universo de abona, jabona con H. Con B corta, pero a veces se le dice, en avisa, a mí también se me escapa, jabona, por la H. Por la H. Abona o abona, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Con B corta. Bien. Lo voy a anotar, si lo tienen. Dale, bárbaro. El universo de abona, tenemos que decir que dos características principales para darnos cuenta de donde estamos parados. Los universos, el universo de abona o los mundos que hay ahí adentro, que lo vemos, que tiene planetas, también, repito, está fuera, en el espacio geográfico, estelar, fuera de nuestro universo, ¿sí? Entre nuestro universo y la fuente de donde crean a los creadores, ¿sí? Fuente trínita, deidades trínitas, o fuente que se le dice también isla del paraíso. Bien. Entonces, dos características principales. Tenemos que entender que todo ese universo de abona tiene como programa a desarrollar la perfección. No es como los universos donde, por ejemplo, este que experimentamos nosotros, que tenemos que evolucionar desde la imperfección, ¿sí? Desde lo más denso e imperfecto hacia lo perfecto por evolución álmica y de raza. Bien, en los mundos de abona no crean a los seres que crean y que ponen ahí que también son seres creados, todos los seres que pertenecen a abona son creados o por lo menos los ADN son creados en la isla central del paraíso, en las deidades trinitas, ¿sí? Y puestos allí. Tenemos que tener en cuenta que no son evolutivos, así entendemos después cuando termine de expresar el concepto, entendemos por qué vamos a bajar el cielo a la tierra o por qué vamos a bajar la planificación de abona a la tierra. Eso es bajar el cielo a la tierra. Es empezar a vivir en la tierra a partir de nuestra quinta dimensión que empieza ya, es, vamos a nosotros, a ver, traducido a la materia, ¿sí? a como se pueda acomodar o amoldar aquí a la materia, nosotros vamos a reproducir aquí como se vive en abona. O sea, que como comienza nuestra ascensión, ahora comenzamos camino ascendente, tanto la raza como álmico, como la escuela álmica, ¿sí? Entonces, no va a ser ningún programa en la tierra o ser igual a lo que conocimos. Ahora comenzamos un camino ascendente hacia la fuente hasta reunirnos con el uno, así se dice, con todo lo que hay en la fuente trínita. Pasando por el universo de Nevadón, que es el que nos va a permitir, por tener un creador que va, que administra la parte espiritual, como lo último que nos falta es para acoplar al plan trínito en la tierra, nos falta, nos falta no, acabamos de terminar la realización espiritual, entonces, ahora lo que vamos a hacer es acoplar cuerpo, mente y espíritu y todo ese compacto de raza ahora empieza a ascender dimensión por dimensión, octava de frecuencia por octava de frecuencia. Ya lo vimos cuando vimos alción de Pleiades, ¿sí? El espiral de alción. Bien. Entonces, ¿de qué se tratan los mundos de Abona? A ver, entonces, sintetizo, muy bien lo que vos dijiste, excelente lo que vos dijiste. ¿Qué programa comenzamos ahora en la quinta dimensión en la tierra los humanos? Comenzamos a vivir el programa que le decimos bajar el cielo a la tierra. ¿Qué es? Es empezar a vivir en la tierra como se vive en los mundos de Abona porque son de perfección. Ahora, nuestra raza humana va a empezar a aprender a vivir en perfección. Todo lo que es evolución imperfecta para poder trascendernos y llegar a la perfección, ya lo terminamos, ¿sí? Lo terminamos con la tercera dimensión y lo hicimos con el formato Homo Sapiens. Ahora comienza otra cosa, comienza el humano espiritual y galáctico ¿por qué galáctico? No porque nos vamos a poner trajes espaciales, sino porque nos vamos a reconectar con todo esto que estamos mostrando, Nati, con el resto del multiverso. ¿Sí? Exacto. Bien. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora comenzamos el camino ascendente hacia la fuente. Entonces, nos reconectamos sí o sí con el resto del cosmos a nivel razas y a nivel programa. ¿Cómo nos conectamos? Empezando a vivir la perfección. Así vamos haciendo, cada vez más camino ascendente, más perfectos, más perfectos, más perfectos. Cuando logramos la perfección, entonces nos fusionamos con la fuente original o el uno, ¿sí? o el principio único, como le dicen los ayaplianos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Para que entendamos por qué hablamos de abona. ¿Cómo sabemos nosotros qué planificación, quién nos baja este programa, quién nos va a guiar para que nuestros siguientes pasos de evolución a partir de ahora, que comienza con la quinta dimensión terrestre? ¿Qué sabemos hacer? ¿Cómo vamos a saber hacer lo que tenemos que hacer para lograr esos niveles de perfección? Bueno, pues comienza un nuevo plan para la Tierra, ¿sí? Que es bajar o copiar, mejor dicho, cuando decimos bajar es copiar, ¿sí? Literalmente, cómo funcionan los mundos abonales de perfección, esa misma administración van a encar... Ya están encarnándose, ya han encarnado en dimensiones intermedias y están bajando para venir a la Tierra, seres de abona, ¿sí? Los seres perfectos abonales. Bien, van a venir a encarnar acá. Luego, más adelante, vamos a tener una administración, esto es así, administración de escritorio, que por supuesto se va a hacer a través de la Alianza Galáctica. Ya dijimos así escuetamente que la Alianza no son seres extraterrestres así nomás, no, está compuesta por el comando atemporal que son ángeles y arcángeles encarnados, van a venir seres emanueles, mensajeros de la fuente que ya están encarnando, todos los fractales de arcángel Gabriel, de arcángel Miguel, etcétera, fractales, no se pueden venir entero porque no puede venir un ser tan alto incorporarse en un cuerpo físico porque no da la frecuencia, no da el voltaje de aguante, el campo electromagnético, entonces, todos esos seres se fractalizan en unos fractales más pequeños, que es un voltaje más pequeño y entonces van a venir a encarnar aquí, ¿sí? Ya están, ya muchos están encarnados aquí y otros van abajo. Sí, vos que abrís registro. Claro, no solo ángeles, arcángeles, sino también dioses, muestros ascendidos, de todo. Eso. Exactamente. Vos que abrís registro debés, supongo yo, ¿no? Que debés... A cada rato. ¿Cómo? A cada rato. Me los encuentro a cada rato. Sí. Claro, correcto. Súper lindo. Porque... Exacto. Exacto. Bien. Después va a venir una etapa de activación de esos seres, ¿sí? Cada quien de esos seres se va a dar cuenta que es fractal de qué es, si es de un arcángel, si es de lo que sea, y entonces va a comenzar un tac, 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 se empiezan a activar todos, se empiezan a conectar todos y podríamos decir que entre todos juntos vamos a comenzar a vivir en la Tierra como se viven los mundos de Abona. ¿Sí? Perfección. Para que nosotros, los humanos, como raza humana, podamos comenzar correctamente a hacer la escalada, dimensión, la ascensión, eso es una ascensión, ¿sí? Empezar octava de frecuencia por octava de frecuencia cada vez más arriba hasta que en un momento volvemos al uno, ¿sí? Para eso previamente tuvimos que tener un un administrador o soberano se le dice o creador que tuviera que poner en este universo la plantilla espiritual porque sin espiritualidad no se asciende hasta los mundos de perfección y tuvimos que contar con estos seres de Abona como complemento en esta etapa siguiente para que nos ayuden, ¿sí? por esa razón están todos los fractales encarnados aquí en la Tierra. El cielo y la Tierra. Exactamente, ¿se entiende que es el cielo? Estamos iguales, el cielo y la Tierra. El cielo y la Tierra. ¿Por qué? Y ¿por qué en otros planetas no? Volvemos a repetir, ¿sí? Porque acá hay un plan, el planeta Tierra está diseñado y creado para ser una sucursal de la misma fuente Nevadón y de la de arriba, la de arriba de Nevadón, pero en la máxima densidad de la materia. ¿Por qué? Todos estos superiores están en antimateria, ¿sí? Antipartícula, no hay cuestión física, no hay fisicalidad, no hay límite físico, ¿sí? Están todos sueltos. Entonces, la idea era co-crear en la materia lo mismo que en las fuentes. Bien, entonces, vamos a sintetizar diciendo que ahora comenzamos con la quinta dimensión a bajar el cielo a la tierra. Mediante qué administración o mediante qué plataforma de funcionamiento, no me sale decir otra palabra si querés ayudarme. Está perfecto. Con la plataforma, ¿está bien? ¿Se entiende? Bueno, con la plataforma como funciona. Formato, formato, gracias. De nada, mi amor. Bajo el formato de los universos de perfección de Abona. Entonces, volvemos a repetir, geográficamente están entre, en el medio, entre la isla central del paraíso, que es donde crean a los creadores, y nuestro, ¿cómo? que está en el dibujito y estoy señalando, pero me sale al revés, mirá, porque estoy en espejo. Así que no enfocaba los dedos. Ah, no, para allá. ¿Viste? No enfocaba los dedos. Para allá. Ahí está el dibujito. Qué difícil. Qué difícil esta la tecnología. Nada de simple, nada de simple. De la transmisión. Ahí está muy claro el dibujo, André, porque, no sé si vos lo llegas a ver porque estás con el celu, pero se ve justamente la isla central o la isla del paraíso muy iluminada, se las voy a señalar con el mouse. Así la pueden ver. Ahí está la flechita. Y está marcado Abona, que está justamente al costadito, junto con todos estos multiuniversos que dice André, con montón. Bueno, ahí está Abona, está marcando la flechita y nosotros estaríamos acá. Se nombra también como Urantia, Gaia, o nuestro planeta Tierra. Exacto. Para que se entienda, acá se ve perfecto en esta ilustración. Más o menos dónde estaría Abona de la isla del paraíso. Ahí me encanta esa imagen, Nati, porque es divina. Pero aparte contiene todo, nos contiene. O sea, mirando en representación gráfica podemos ver dónde está fuera de nuestro universo, fuera de nuestro planeta Tierra, para que también vayamos abriendo cabeza y dejemos de pensar, por favor, que existimos nosotros solos. Totalmente. Y acá aparte, por ejemplo, figura, si miran bien el número 7, Orgonton, que es donde estamos nosotros, el universo local de Nevadona está ahí, pero luego las traen a Urantia, que es nuestro planeta, y lo ponen acá como para que entendamos, pero en realidad estaremos ahí adentro. Está todo desglosado, está todo el dibujito desglosado para que se entienda perfecto la ubicación de cada uno. Y el resto, el resto de los multiniversos, que está el 1, el 2, el 3, está todo con números acá. El 5, el 6, después podés ponértelo ahí en tu face, como vos hacés, viste, después como hiciste con la ficha de Nevadona y eso, ponételo para que la gente se detenga a mirarlo y viste que a veces mirando imágenes te metes bien en el contexto geográfico, digo. Tal cual, es mucho más fácil, con ilustración se entiende mucho más fácil. Si no, ¿cómo explicás esto? Claro. Que la lucha paraíso está en un centro y yo es muy fácil. Así que me ayudan también a que lo entiendan, lo pueden hacer. Yo lo, cuando lo paso a las hojas, lo dibujo, hago así un garabato, pero hago los circulitos del redondelito, le pongo el punto a la flecha, lo mismo que ahí y me lo dibujo. Es lo mejor. Escribir o dibujar es lo mejor. Es como nuestro cerebro tiene la mejor, la representación gráfica como mejor proceso. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, mi amor. ¿Tenés que tengo unas características de abona para que entendamos cómo vamos a funcionar en la Tierra? Dale. Acá sí, me leo de mi síntesis. Sí, perfecto. Bien. Voy a poner una imagen de abona mientras. Poné, poné. Puntualmente solo de abona. Tenemos que, voy a hacer esta acotación, porque más de uno después va a preguntar ¿y cómo son los seres que habitan ahí? ¿Sí? Tenemos que aclarar entonces, porque se lo van a preguntar, le va a surgir esa pregunta, son seres, a ver, como los mundos sabonales están en un intermedio entre la antimateria y la materia, no son ni seres totalmente desenvasados como son las conciencias cósmicas que no tienen envase y tampoco son tan densos y materiales como nosotros. ¿Sí? Ellos existen en una cuestión intermedia entre la materia y la no materia, la materia y la y la antimateria, perdón, que se podría decir que tienen una cierta fisicalidad, pero aún todavía más sutil que el astral y que el etérico, más todavía sutil, ¿sí? Mucho más livianito, peso específico no hay ninguno, moléculas no hay, perdón, moléculas con peso específico como la nuestra, pero sí hay una tabla de elementos químicos que no lo voy a desarrollar porque no lo conocemos en la Tierra ni tampoco tiene punto de comparación. Con esos elementos químicos habría, vamos a decir así para nuestro entendimiento, están envasados los seres de abona como estamos envasados nosotros, pero en otra forma, ¿sí? Que se llama forma morontial, morontial, ¿sí? Que es ponele física pero recontra, 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 elevada y sutil, tan sutil que, por ejemplo, nosotros con nuestros ojos físicos no lo vemos de tan sutil que es, ¿sí? Pero a su vez si lo vende de la antimateria el morontial es materia, ¿sí? Es un intermedio entonces, ¿estos seres tienen cuerpos? Sí, tienen cuerpos pero morontiales, bien, no son ni de antimateria total ni tampoco son como nosotros, bien, entonces, voy a leer un poquito las características de los universos abonales, entonces, tienen como característica específica una sola, toda ese universo abonal, ¿sí? Que es contar con un programa exquisitamente perfecto, así se le dice y así se lo nombra, ¿sí? Una perfección exquisita, no son evolutivos como nosotros que partimos de la máxima densidad por tanto están todas las cosas por la polaridad malas que nosotros tenemos que aprender a superar para alcanzar perfección, ellos los crean totalmente perfectos y tienen otro programa a desarrollar que es únicamente espiritual y nada más que espiritual, en eso sí evolucionan y desarrollan, pero físicamente hablando siempre son perfectos, son creados perfectos y terminan perfectos, ¿sí? Bien, entre ellos no tienen nada que ver con la forma administrativa que tenemos los mundos de materia en la tierra y otros, por tanto no existe ninguna forma de gobierno, no es necesaria porque son inteligentemente perfectos, así son creados, ¿sí? Bien, acá entraría entonces a ver, en un universo que no es el de abona pero que es paralelo, que se llaman mundos de perfección o universos de perfección también, pero no recibe el nombre de abona porque abona se refiere a espiritualidad nada más, perfección en espiritualidad nada más, ¿sí? Después también hay otros circuitos con otros planetas por ahí donde se crean, se le da creación a los seres de inteligencia perfecta, ¿sí? Allí es donde la señora o señor preguntó dónde ha creado Luzbel y entonces es creado en esos mundos, ¿sí? De inteligencia perfecta. Entonces, tanto esos mundos de perfección como los de abona no tienen ninguna forma de gobierno porque son tan perfectamente inteligentes que obviamente no lo necesitan para organizarse. Bueno, la función, así como lo vimos, hay planetas que vuelvo a repetir, no tienen la densidad nuestra, ¿sí? Son también planetas de materia morontial, liviana, pero la función de esos planetas es nada más que de capacitación de los seres creados para esos mundos. Se los crea y después se los capacita para determinada cosa, ¿sí? Ellos no están en evolución, están en capacitación. ¿Para qué se los capacita? Fundamentalmente para para que ellos obtengan toda la capacidad para luego poder administrar universos, ¿sí? Comunes que pueden tener cualquier otro programa y abonales que significan ser creadores que administren en su universo espiritualidad, ¿sí? Bien. Bueno, en este momento se dedica en los mundos de perfección de abona allí, se dedica en este momento, ¿eh? Para que entendamos todo el plan divino cósmico del universo como va bajando. En este momento, en los mundos de perfección de abona se está dedicando casi el 99% a la capacitación de los seres que allí están para preparar el plan para lo que dijimos recién, para prepararse para bajar aquí a encarnar para colaborar con el plan de ascensión de los mortales hacia la fuente, ¿sí? Por eso va a cambiar todo, absolutamente todo nuestro planeta, porque aquí van a venir a encarnar seres de abona. ¿Bien? Bien. Perfecto. Entonces, bien, con nosotros, también con la raza humana común, porque acá el chiste, exactamente, el chiste es que una raza material evolutiva primitiva logre lo mismo, ¿sí? Bien. Así que son ellos encarnados más otras almas que van a formar la raza humana y que hace, empieza esta escuela, este camino. Bien, en los mundos de abona se crean y se formatan, se les da forma, a seres que son modelos originales para oficiar luego de asesores aquí, en la tierra. Asesores, maestros y directores, ¿sí? Ya vamos a pasar, en la quinta dimensión, vamos a cerrar la etapa de los maestros que han venido como por favor entiéndase que pasamos a una, es como en los reguitos de computadora, cuando vos le ganaste a la máquina pasas al siguiente nivel, ¿sí? Esto es igual. Entonces, no es por favor que los anteriores no sirvieron, los anteriores hicieron lo mismo para el nivel anterior. Entonces, los que recibimos para el nivel anterior como maestros eran Jesús, Krishna, Buda, Mahoma, ¿sí? Etcétera. Bueno, y otros que no me voy a acordar ahora, esos porque son los que más, los más, que más uno nombra. Claro, pero todos los que vinieron, como maestros ascendidos también, que encarnaron aquí, etcétera, que ahora están como guías y maestros ascendidos, bueno, fueron los que vinieron a ayudarnos en esta primera etapa. Ahora pasamos a otro siguiente nivel. Entonces, los que van a bajar para ayudarnos con ese mismo formato son los seres de Abona. Bien, entonces, allí, en Abona, primero se prepara a estos seres, se los capacita para que aquí sean nuestros asesores, directores y maestros para esta etapa que comenzamos de ascensión. Abona se está ocupando 99% en este momento de capacitar a esos seres. Bien, todos los seres de todos los universos locales, como es el nuestro, por ejemplo, se moldean según los modelos originales de Abona, ¿sí? Nada está fuera de control, nada. A medida que vamos perfeccionando la evolución hablando o ascensión, se le dice ascensión porque es cada vez un nivel más arriba, es bajo formato original de Abona, ¿sí? Volvemos a repetir, ¿por qué de Abona? Porque son mundos de perfección, allí no hay error. Si nosotros ahora comenzamos camino ascendente, ya no puede ser como en la evolución anterior, máxima densidad o tercera dimensión, que podíamos cometer errores. Ahora, si nos vamos a reunir con la fuente, cada vez más la evolución tiene que ser lograr cada vez más la perfección. Por eso ahora va a administrar Abona. Aquí, ¿sí? Bien. Ya cuando un alma nuestra cumplió evolución, el alma, no una raza colectiva de un planeta, sino el alma, ya que habita un cuerpo físico, completó el alma misma, hizo toda la escuela de aprendizaje para poder superarse a sí misma el alma y se graduó, digamos, de toda esta evolución, empieza. No encarnamos más en la materia y comenzamos a encarnar en dimensiones superiores, va, encarnar, no sé si sería la palabra encarnar, porque se le dice carne a la materialidad más física, más baja. A seguir el proceso evolutivo. Sí, evolutivo, claro, donde igual vamos a estar en cuerpos, pero en cuerpos moleculares sin peso específico con materia morontial, ¿sí? Entonces, las almas que ya aquí en la fisicalidad terminaron su escuela y están listas, no estamos listos todos al mismo tiempo, porque según cómo pudo hacer la evolución cada alma. Entonces, las que ya están listas ahora, en este momento, no van a encarnar más en densidad de materia, las llevan a encarnar en el siguiente nivel, que es el morontial, ¿sí? Bien. Perfecto. Para ir, digamos ya, en línea directa, hacer la ascensión hacia Abona. Primero Abona, primero el universo local de Nevadón, que es el que trabajó el esplendor o el esplendor de la espiritualidad, ¿sí? La preparación. Luego, pasan, los mandan a Abona, ¿sí? Ya no están más en este universo local de Nevadón, esas almas, pasan a Abona, algo superior, y luego que se gradúan en Abona, pasan de vuelta a reunirse con el Uno en la isla central del paraíso. Ese es el camino ascendente. Bien, también de paso en este programa vamos a tener bien claro qué significa muerte, resurrección y ascensión, ¿sí? Porque lo teníamos como el concepto entendido muy desde lo místico, era lo que había hecho Jesús, nada más, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer todos los habitantes de la Tierra. Es lo que Jesús vino a enseñar, Jesús vino a enseñar que todos teníamos que aprender lo que había hecho él. Muerte en la fisicalidad, en la máxima densidad de la materia, ¿sí? Resurrecciones, resurgir en planos muy superiores, seguir camino allí, y ascensión, porque obvio, para hacer todo esto como resultado final ascendimos, ¿sí? Eso es la muerte, resurrección, ascensión. Bien, es lo que vino a hacer Jesús acá, después de la cruz, hizo su ascensión, pero lo que vino a hacer no porque él lo necesitara, él lo que vino a hacer es, lo hizo todo gráficamente para que nosotros, copiando, aprendamos, ¿sí? Bien, es lo que vamos a hacer ahora en quinta dimensión. Bien, perfecto. Entonces, abonar, realización de la perfección, es el concepto del desarrollo o la planificación de esos mundos, ¿sí? Realización de la perfección espiritual, realización del, no hay más que hacer en abona, es trabajar, trabajar, trabajar para pulirse de tal manera que se logre ya la perfección espiritual. ¿Qué sería la perfección espiritual? Ser igual, idéntico, a los creadores que nos crean. ¿Sí? Exacto. Bien. Exacto. Como, bueno, ellos le llaman como realización final allá en abona y entre abona y los de la deidad desde el paraíso, le llaman realización final del poder espiritual, ¿sí? Lo que hablamos que es nevador, ¿sí? La expansión total de la luz del espíritu con perfección. Bien. Y ya, dos conceptos más y terminamos y vamos a las preguntas. Dale. Abona otorga la universidad, allí, los mundos físicos, entre físicos y antimateria de abona otorgan la universidad de capacitación para cuando el alma que viene desde las razas básicas materiales densas comienzan su camino ascendente. Se preparan para trabajar administrativamente junto a un administrador de universo micaélico, ¿sí? Entonces, como ya hablamos en el programa anterior, Nevadón, nuestro creador, no es que él solo hace todo, él, ella hace todo solo, no, tiene un plantel, ¿sí? Un gerente de un hipermercado sería imposible que haga todo el gerente general, no, tiene que tener jefes de área, tiene que tener subgerentes, coordinadores de tareas, etcétera. Bien, igual, arriba es igual. Bien, entonces, se capacita entonces en los mundos de Abona para cuando el alma ascendente se va preparando para trabajar administrativamente junto al creador de su universo. Esa es la capacitación que se le va dando a las almas ascendentes, no a los que crean, a las que le dan creación en el mismo universo de Abona, sino a nosotros, a nosotros nos van preparando para que nosotros podamos después un día estar capacitados para coadministrar universos a crear nuevos con el mismo creador Nueva. Bien, lo que genera la unidad eterna entre los mundos creados físicos evolutivos ascendentes y los progenitores divinos. Cuando hablamos de progenitores divinos hablamos de quien nos crea a nosotros, que es el mismo creador, el ella Nevadón, por orden o copiando una plantilla de las deidades trinitas que están arriba, ¿sí? Son lo mismo. Bien, cuando un ser ascendente de nosotros los mortales álmicamente como un ser ya llega el alma a Abona, se lo titula, se nos pone un título, ¿sí? Y se nos nombra como seres supremos de Abona o seres supremos. Cuando nosotros estamos hablando y nos referimos o oramos o pedimos asistencia de seres supremos, son seres que estén donde estén, en la dimensión que estén, siempre estuvieron capacitados en las escuelas de Abona, ¿sí? Por tanto, son seres supremos. Cuando nuestras almas, nosotros mismos, hagamos camino ascendente y podamos entrar a Abona, nosotros vamos a ser seres supremos. Bien, ¿qué es ser un ser supremo? Unificación de la experiencia total recabada en la materia que el alma recaba por hacer experiencia en la densidad de la materia y cuando toda esa experiencia el alma la unifica al espíritu supremo de las deidades trínitas y del creador del universo local. Cuando puede hacer, cuando llega por camino ascendente el alma y se integra a los mundos de Abona, lo que hace es una fusión, ¿sí? De poner en un solo banco de datos toda la experiencia quisoálmica evolucional, evolutiva en la materia, no evolucional, evolutiva en la materia y fusionarla con la perfección del espíritu. Si no, no llega Abona, ¿sí? Si no puede hacer eso. Bueno, entonces, para sintetizar con un renglón, Abona es un modelo original de mundos de perfección. Para que entendamos, ojo al piojo, para que entendamos para dónde va la Tierra ahora. La Tierra ahora va camino al mismo formato que Abona, ¿sí? Mundo de perfección. Bien. Perfecto. Muy bonito. Si te parece. Muy bien. Sí, dos renglones y cerramos y ya me decís. Perfecto. Como dicen los administrativos, la Tierra será así, la copié esta frase porque me encantó. La Tierra será un cuadro acabado de perfección futura. Un cuadro terminado de perfección futura. Eso será la Tierra. ¿Sí? Bien. Dentro del formato que le fue llevando Nevadón en este clúster. Bien. Entonces, terminado aquí. Esto, cuando hablamos como muy bien vos dijiste, bajar el cielo a la Tierra es esto que acabamos de explicar. Bajar la planificación, la administración de los mundos de perfección de Abon a la Tierra. Y no olvidarse ahora, para este momento, hay cantidades y cantidades y cantidades de fractales de cielos abonales encarnados aquí para traer el cielo a la Tierra. Finalizado. ¿Y cuántos hoy después de este programa van a pensar? Me parece que yo me resuena a Abona, me parece que vamos a ver ahí. ¿Cuántos? ¿Cuántos después de este programa van a despertar esas memorias también? Exactamente. Sí, sí, sí. Porque eso le pasa. No lo quería decir al principio porque esa es la parte que te toca a ti cuando abres registros a Calle. Seguramente digo, Nati lo va a decir, pero como estamos activando rapidísimo la memoria, cada vez estamos enlazando más con quienes somos en esencia, vas a ver que va a empezar a conectar cada vez más con toda esta información el humano. El humano encarnado de Abona. Tal cual, tal cual. Qué lindo, muy bonito tema hoy. Bueno, ya si con esto no quedó claro hicimos todo lo posible para que Nevadón hoy quede claro, yo creo que se recontraentendió porque fue muy clara tu explicación André, más los gráficos y ahora vamos al sector preguntas, así si quedó alguna duda la vamos a solventar ahora. Aprovechen a hacer preguntas y quiero agradecer Superchats antes. Por ejemplo acá, bueno, nosotros se me fueron, pero es por todos. Alejandra Pereira, gracias, había varios que ya se fueron, así que gracias a todos por sus colaboraciones con Superchats. Todavía no tenemos ni idea cómo se bajan, pero gracias. A algún lado más. A algún lado más. Tenemos mucho que aprender sobre informática, Nati, tenemos muchísimo que aprender. Vamos a poner estas vacaciones a ver este tema porque sé que se guardan pero no sabemos dónde ni cómo se usa, así que gracias a todos los que van colaborando. Muchísimas gracias. Les quiero pedir a todos también que se suscriban. Gracias, mi amor. Te dejo, te dejo perdón. No, no, que agradecí, agradecí, nada más, yo también. Sí, sí, sí. Agradecer a todos y que se suscriban al canal. Ayúdenos con eso, denle like al canal, suscríbanse para que, bueno, cada vez seamos más y esto se expanda más y llegue a más personas. Así que denle like al video que ya no le están dando tanto como antes de que denle like a los videos y suscríbanse al canal. Esa es una recontra ayuda que nos pueden dar. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Alejandra con Superchat nos pone, gracias por tanto. Mi amor, no te puedo poner pantalla porque no me deja el Superchat, pero gracias, Ale. Y también vi ahí varias, Pablo, no me acuerdo si era Pablo el nombre, que me preguntabas por los registros. Lo mismo que con André, nosotros terminamos, yo terminé hoy de hacer lecturas, voy a arrancar en febrero, mitad de febrero, estamos viendo cuándo, pero más o menos para febrero. Así que escríbanos los últimos días de enero, mitad de enero que vamos a volver a retomar turnos. Ahora dejamos de contestar los messengers porque entramos de vacaciones y quedaron muchísimos mensajes, son miles, o sea, no hay forma de contestarlos a todos. Pero no estamos dando turnos ni al que no le contestamos ni a otro, a nadie. Así que para mitad de enero por ahí escríbanos que yo voy a continuar con las lecturas y André con sus entrevistas luego de las vacaciones. Así que bueno, por ahora un poquito de, espérenos que vamos a descansar un poquito. ¿No, André? Por favor, no, 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 la biblioteca, no dejando suelto ningún ítem ni tema en el medio para que el siguiente se pueda entender, no saben cómo laburamos, cómo trabajamos laburar es una palabra argentina cómo trabajamos, así que estamos cansaditas, hay que descansar la cabeza Sí, un poquito porque aparte no se puede canalizar nada en un estado de cansancio, así que también es un descanso para que podamos seguir brindando buena atención buena atención en las entrevistas privadas, las dos así que bueno, es por eso que nos tomamos también unos días, nada más bien, vamos a, no les robamos más tiempo somos 2.500 personas así que están todo el chat abierto para hacer más preguntas sobre Nevadón, no vamos a contestar otra cosa sobre Nevadón, Abona y todo lo que hemos visto ahora, cualquier duda que les haya quedado yo ya arranco con las preguntas ¿vos estás lista André? Sí, lista vamos nomás entonces un montón de mensajitos pero re dulces André son una genia gracias, fue súper claro este programa así que gracias a todos por ir viéndonos también con sus mensajes a todos gracias, gracias a ustedes no, Mercedes que estamos nos merecemos las vacaciones nos metimos nos pone se metieron en esto ahora a bailar sin quejarse no nos fijamos o sea estamos re contentas pero la verdad que es necesario para seguir pudiendo hacer algo de calidad con ustedes exacto como vos dijiste Nati porque el procesador mental se cansa tal cual tal cual se cansa acá nos pregunta Ansir Grisales a Yala pregunta pregunta y la manito con el muñequito mi amor estos seres de abona encarnan en neonatos o están ya en personas como nosotros neonatos porque nosotros somos neonatos primero que como sería la pregunta si ya están en adultos encarnados ahora claro ella pregunta si va a empezar todo desde el crecimiento del humano desde un bebé o se ancla el ser abonal ya en un humano desarrollado o crecido como por ejemplo cuando se activa un fractal no, no las dos cosas hay muchísimo ya como fractal en adultos solamente tienen que activarse empezar a contactar con recordar quienes son y después va a venir una tanda muy grande encarnar directamente los están preparando en abona en este momento por tandas los que ya están y después van a venir nuevas tandas sí a ver ahora que entendemos ya otras maneras y que vamos a entender ampliar un poquito la cabeza estos seres pueden encarnar en cuerpos intermedios más sutiles más grandes más altos más elevados y entrar aquí con naves ¿sí? porque aquí ya se ha levantado la cuarentena así que vamos a empezar de a poco con el tema de entrar y salir con naves entonces en un futuro vamos a suponer por decir un futuro 15 años 20 años estos seres entran en naves y otros van a estar naciendo como humanos y otros tantos grandes ya están ya están encarnados aclaremos lo de la cuarentena que si se levantó la cuarentena ¿a qué cuarentena te refieres? la del planeta no la por eso por eso por eso te voy a recargar claro nos vamos a aclarar perfecto nos iba a armar un lío por eso por eso te digo porque justo estamos en cuarentena con el COVID también claro no no el planeta tierra durante la tercera dimensión que ya terminó para nosotros al planeta tierra se le puso una malla de cuarentena nadie sale nadie entra porque estábamos invadidos por razas muy oscuras aquí adentro como estas razas se dedican a depredar en el cosmos una vez que esto fue con la caída de Atlántida entraron dejaron entrar aquí todas estas razas oscuras ¿sí? entre ellas las que nosotros conocemos como los reptiles negativos Draco y otros insectoides cutulus otros ¿no? entraron sí dejaban el portal abierto entre la tierra y todo el sistema estelar hacían estragos estos seres porque ya venían de hacer estragos en el cosmos entonces una vez que acá se armó la rosca como decimos acá se metieron todos acá etcétera a este planeta tierra que fue durante nuestra tercera dimensión que ya terminó se puso una malla frecuencial que se le dice dejar el planeta en cuarentena ¿sí? muchos que no entienden esta información le ven solamente la parte negativa dice que nos dejaron presos dentro del planeta propósito para manejarnos no es que la confederación galáctica tuvo que junto con los guardianes del orden y todo tuvieron que tomar una medida porque se nos llenó el planeta de razas negativas y esto iba a ser lo peor de lo peor pues entonces que se contuviera nada más que dentro de una esfera hasta que se pudiera liberar esa frecuencia porque cambiábamos de octava en esa octava nueva que empezamos que sexta la quinta esas razas mueren o se van del planeta a sus planetas porque no aguantan la frecuencia alta de la quinta dimensión por eso es que allí cuando comenzó todo para la quinta dimensión se levantó el estado de cuarentena planetario ¿sí? planetario nada que ver con el COVID gracias para aclarar no mi amor por favor o decimos justo dijiste justo que ahora ya acá se levantó la cuarentena y se quedaba como en Argentina nomás iban a entrar que tampoco no me claro no me di cuenta lo que dije no me di cuenta lo que dije no es que justamente está perfecto lo que dijiste pero fue el momento donde se podía asociar y se sabía que iban a haber preguntas así que por eso por eso mi amor te lo mandé perfecto vamos con otra pregunta entonces André acá nos hace Ise Dolma a Nevadón ¿se le ocurrió este proyecto en la tierra o se lo encargaron desde arriba? no los preparan a todos los creadores micaélicos que micaélicos significan crísticos que en realidad lo que significa crístico es desarrollar el plan espiritual en las razas entonces como a él se lo preparó como dijimos al principio como un creador crístico o para que desarrollen sus creaciones a sus hijos creados que vendríamos a ser nosotros y todas las razas de este universo se lo preparó solo para eso cada creador desarrolla la creación de sus hijos genéticamente creados que somos las razas solamente por plan copia como es creado su ADN ¿sí? entonces los seres creadores emmanueles que están hechos para otra cosa si ellos les dan un no salen de la fuente pero vamos a suponer si les dan una tarea solamente van a crear tareas emmanueles ¿sí? como son ellos entonces no es que se le ocurrió a Nevadón es que a él lo crearon así y como cuando le dan la soberanía de un sector del universo le dan la libertad de co-crear como quiera dentro de la misma plantilla con la que él es creado ahora después tiene libre albedrío para crear como quiera dentro de eso los formatos que guste tenemos que aprender como para responderle mejor a la persona que todas las fuentes son repetidoras de la de más abajo entonces Nevadón va a repetir en su universo como fue creado él y va a bajar como fue creado él signo de pregunta como lo crearon en la fuente superior entonces siempre cada creación a la máxima densidad de la materia va a ser una réplica de las fuentes de arriba ahí está porque ahí te enlaces una pregunta que nos hace Germán González gracias por tu pregunta pregunta ¿por qué decís que somos como el creador si el creador está en antimateria? por lo tanto él no tiene ADN sí tiene ADN tiene ADN cósmico no tiene ADN biológico pero tiene ADN cósmico un ADN ¿qué es un ADN? es un banco de datos que contiene información ¿sí? como él es un ser cósmico su ADN es un ADN cósmico que contiene todo el banco de datos con la información con la que fue creado ¿cuál es la información del ADN cósmico de Nevadón? la misma información del banco de datos con el que fue creado arriba en una fuente superior deidades trínicas todo lo que tiene creación tiene ADN tenemos que salir del entendimiento analítico mental no existe solamente el ADN biológico existe el ADN cósmico el ADN etérico etcétera ¿qué es un ADN? es un contenedor de un banco de datos nada más perfecto qué claro qué claro gracias mi amor te paso otra pregunta muy bien pregunta Bani Brandolín hola Bani pregunta ella hola André y Nati entonces ¿Dios qué es? ¿sería igual a Nevadón? los dioses ahora que hemos entendido un montón de conceptos los dioses son quienes administran el plan de Nevadón pero en la máxima densidad de la materia entonces en la máxima densidad de la materia físicamente son las constelaciones o los sistemas estelares ¿sí? donde hay planetas ¿dónde? ¿qué hay ahí adentro? razas de seres biológicas moleculares entonces seres de esos ¿sí? que álmicamente ya lograron cierto no la totalidad sino cierto grado de evolución álmica espiritual están capacitados para ser administradores intermediarios de el plan de Nevadón razas materiales ¿sí? entonces el creador es de antimateria y es el que pone el plan y el diseño ahora para razas biomoleculares materiales tangibles que se toca que se agarra ¿sí? bien en la antimateria no hay fisicalidad digamos ¿sí? entonces cuando ya Nevadón hace una creación en la materia que lo hacen los primeros creadores que son los genetistas ¿sí? se le dicen a los genetistas orden de creadores borondarec boronandec entonces esos genetistas una vez que primero se toman un largo tiempo de generar envases físicos con almitas adentro ¿sí? nada más entonces cuando ya hay una buena población en un planeta en una constelación en un sistema estelar ya hay una buena cantidad de población viene el segundo plan que es el que hablamos intermedio poner la inteligencia y poner evolucionar esa biología con un alma dentro y ponerla que desarrolle inteligencia ¿sí? en ese momento vienen los administradores que hemos conocido como los dioses que son otros seres físicos igual que nosotros pero que ya tienen bastante evolución en lo que es inteligencia y espiritualidad ¿sí? a medio camino no son como el creador pero ni ahí ¿sí? pero están capacitados para administrar ejemplos actuales para que lo entendamos un Saint Germain un Kutumi un Sananda Jesús ¿se entiende? que son físicos de la materia pero con ya un grado evolutivo álmico y espiritual grande ¿sí? un universitario o un máster entonces se les da la tarea de dioses ¿qué son los dioses? los intermediarios las jerarquías intermediarias que administran el plan de la antimateria en la materia perfecto entonces acá surge siempre la típica pregunta cuando uno le rezaba a Dios ¿le rezaba a Nevadón? ¿o a quién le rezaba? y es lo mismo es lo mismo si trabajan en línea directa son intermediarios da lo mismo contestar porque ellos hacen intermediarios y elevan elevan más arriba tu pedido claro sí y después está que si un humano está centrado en su canal central pránico y conectado a su yo superior el Dios no lo escucha porque la plegaria va directa a Fuente Nevado al padre al padre directo al padre exacto pero para eso tenemos que estar unificados con nuestro yo superior y no estar de acá para allá estar siempre en el centro perfecto bien mi amor vamos a hacer una más Felipe Ota Escalona hola Feli nunca te habíamos visto así que me parece que puede ser no he visto en el programa nunca habías preguntado así que qué bueno que te hayas animado te leo André pregunta después de Nevadón ¿vendrá otro administrador a partir de la quinta dimensión? Nevadón ¿irá a administrar otros proyectos? no porque como nosotros en Nevadón termina en este clúster porque volvamos al inicio de los conceptos que hemos enseñado siempre aquí se co-crea en Trinidad unidad de tres y nunca otra cosa en este clúster entonces ¿cuál lo que dijimos recién al principio del programa? ¿cuál es el proyecto de unificación de tres para nosotros dentro de este clúster para todas las razas? unificar mente cuerpo y espíritu ¿sí? cuerpo mente y espíritu ¿sí? Santísima Trinidad eso es la Santísima Trinidad bajada a la parte material física allá arriba padre, madre, hijo en cuanto a la creación de los ADNs es protón electrón neutrón se crea así un ADN o una estructura molecular biológica bien y en cuanto a proyecto administrativo es acoplar en fusión las tres partes biología cuerpo inteligencia mente y espíritu que es esta última parte de la evolución que hicimos en la tercera dimensión ¿sí? que la venimos trabajando desde la Lemuria la civilización en la tierra que inició el trabajo de la espiritualidad fue la Lemuria antes de Atlántida la terminamos nosotros hoy con la tercera dimensión bien entonces no hay más porque ya co-creamos en el universo de Nevadón la fusión de cuerpo mente y espíritu ya está no hay más porque si seguimos ya sería no sería una santísima trinidad sería cuaternidad quintunidad y no es el plan el plan es santísima trinidad entonces pero tampoco es que se termina todo entonces después de que ya concluimos esta fusión no, no se termina porque Nevadón mismo creo que lo hablamos me parece en otro programa en el Nevadón lo hablamos bien mira que bien como te acordás que lo que está haciendo Nevadón es generando acaba de generar cuatro plataformas espaciales que se extienden del perímetro del universo de Nevadón porque va el mismo Nevadón va a co-crear cuatro universos nuevos ¿sí? y nosotros graduados de la raza humana de la tierra Dámica Catmónica vamos a hacer carrera seguramente la hagamos en Abona nos van a preparar para luego ser creadores como es Nevadón para nosotros nosotros va a haber seleccionados de nosotros para ser creadores de esos cuatro universos que les van a que todavía no tienen Big Bang y les tienen que dar existencia qué bonito qué bonito bien Andrea acá nos pone me hizo reír Alejandro que lindo tienen el pelo las dos ¿no puso? en el medio del tema me hizo los corazoncitos y el pelo me hiciste reír Ale no me podía reír porque estaba súper serio mi amor gracias mi vida gracias porque acá le damos ¿sabes qué? le damos a la planchita a la planchita hoy yo le me hice los buclecitos medio medio pero bueno tratamos de las prolijitas para ustedes prolijitas prolijitas sí tal cual gracias Alejandro gracias mi amor qué lindo bien André otra pregunta de Jams y después si querés yo mando saluditas así descansas ay ¿cuántos superchats que hay? ahora voy a chumear los superchats Jams pregunta ¿por qué si somos un proyecto piloto hay tanto amor y violencia en la tierra Nevadón ¿ha hecho esto? no ¿cómo lo va a hacer Nevadón? a ver vamos a repetir lo que repetimos siempre en el planeta tierra al igual que en siete planetas más y esto se llama el proyecto piloto de la cruz ¿sí? porque si trazamos una cruz hagamos de cuenta que en uno de los de los vectores colocamos dos planetas en el otro otros dos planetas otros dos y otros dos en total ocho planetas seleccionados que son planetas UR U-R ¿sí? son los planetas que se llaman UR y seleccionados son los planetas que se les puso como proyecto piloto el libre albedrío el resto el resto el resto de los planetas no tienen libre albedrío ¿sí? por ejemplo vamos a suponer un planeta en Pleiades les dicen bueno ustedes tienen que al que administra ese planeta le dicen aquí en este planeta solo las razas tienen que desarrollar tecnología y no pueden desarrollar ni espiritualidad ni qué sé yo estoy poniendo ejemplos así nomás ¿no? eso significa que no hay libre albedrío en ese planeta el que quiera hacer otra cosa no puede todos tienen que desarrollarse libremente evolucionando haciendo lo que quieran pero dentro de una temática ¿sí? bien entonces los planetas de la cruz son ocho creo que quedan dos nada más porque por cuestiones de libre albedrío pasó lo mismo que aquí en el planeta Tierra fueron negativizados y las razas originales se digamos exacerbaron más en negativizarse hasta que fueron a la extinción propia entonces si no me equivoco queda el planeta Tierra nada más y creo que otros tres o dos planetas más del proyecto de la cruz cósmica pero que creo que se quedaron estancados ni fueron para adelante ni fueron para atrás ¿sí? todavía están pero totalmente estancados seguramente ahora con la ascensión muestra se le dará reset a esos otros dos los demás fueron a la extinción porque se autodestruyeron ¿por qué? porque el proyecto piloto es el del libre albedrío que quiso experimentar Nevadón para darle a las razas libre albedrío para que se sepan autoadministrar pero para eso hay que aprender a luchar contra la negatividad ¿sí? entonces porque la polaridad existe entonces ¿qué pasó con la cuestión de la maldad en la Tierra? hasta que terminara la tercera dimensión completa que es el programa que terminó en el 2012 no se podía interferir sobre la primer directriz del plan y la primer directriz del plan piloto es dejar que el planeta funcione con el libre albedrío de la raza ¿por qué? no para que te dejen en la deriva para que vengan otros y te maten porque la idea era que si teníamos que evolucionar desde la máxima densidad nosotros mismos como raza supiéramos administrarnos de tal manera que superáramos este momento ¿sí? nosotros mismos nos pudiéramos trascender al siguiente nivel superior con nuestro libre albedrío con el con el invento del programa que nuestra raza humana supiera hacer ¿qué sucedió? nos sirvió el plan piloto en ese sentido falló terminó el tiempo de experiencia del libre albedrío que era vuelvo a repetir hasta el final de la tercera dimensión para el planeta tierra ese final fue el 2012 y no lo pudimos hacer la raza humana no lo pudo hacer nos negativizaron tanto las razas negativas que entraron nos durmieron vamos a decir tanto que lo único que pudimos hacer es aguantar con el programa supervivencia nada más no pudimos llevar a cabo o no salió con éxito el programa piloto libre albedrío por eso nos pasaron tantas cosas malas no es que Nevadón lo hizo o Nevadón lo permitió no era el proyecto piloto que nosotros con nuestro libre albedrío tendríamos teníamos que entender la negatividad hacia nosotros desde otras razas y nosotros inventáramos formas para superar eso no sucedió falló el plan piloto falló pero acá estamos no quiere decir que falló la humanidad y que vamos a ir a la extinción como esos otros planetas no no ya está ya salimos adelante igual ¿cómo lo hicimos? porque lo van a preguntar ¿y cómo salimos entonces adelante? igual si el proyecto piloto falló porque lo que lo que supimos hacer es todos los seres espirituales en la tierra porque no todos los encarnados son espirituales supimos mantener la frecuencia simple entonces el plan piloto no llegó al fin exquisito que tenía que era de auto aprendizaje y superación pero al menos hicimos que por mantener la frecuencia en un mínimo frecuencial no se destruyera de todo el proyecto perfecto perfecto bueno agradezco un super chat más otros ya se borraron pero como digo siempre en representación de todos de todos a Nidia Renzi también que mandó super chat a Cristina Coutalón gracias Cris gracias Nidia y me quedó el de Ale que ya te agradecimos gracias mi amor y gracias a todos muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a veces entran y estamos con la pregunta entonces no puedo agradecerles para no cortarle a André pero gracias porque los vemos a todos muchas gracias a todos André ¿te parece si hacemos uno más? sí sí ningún problema y recuerden que la semana que viene va a ser seguramente la clase el sábado y va a ser solo preguntas y respuestas sobre todas las dudas que tengan de todo lo que fuimos hablando así que no va a haber un tema específico vamos a cortar un poquito acá la biblioteca y vamos a trabajar como hacemos siempre de vez en cuando preguntas así que van a entrar los programas de Nevadón también y los que hicimos antes que no me acuerdo ya cuál fue creo que fue los enseños no me acuerdo Nati acordate que estamos dando el seminario de razas el sábado así que no vamos a poder estar en el mismo horario claro vamos a tener que cambiar el horario tenés razón viene a la nochecita a la tardecita a la nochecita vamos a tener que hacerlo el programa o hacerlo un domingo el programa también yo estoy tomando un curso estamos complicados lo hablamos y lo avisamos pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer y si se complica el curso lo pasamos para la otra semana vamos a tratar de que no pero vamos sirviendo vamos a hacer todo lo posible para que sí así que yo hablo con vos Sandra y nos organizamos bien mi amor te pongo una más chicas dice cola rada la voy a poner en pantalla cola mi amor hola chicas hay tantas preguntas faltan otros de preguntas y respuestas es verdad si vamos a hacer ese el próximo de preguntas y respuestas si si para eso dedicamos uno entero el próximo que no sé qué día lo ponemos por ser navidad lo dedicamos todos a preguntas y respuestas si exacto mira Jess ya la contestó esta André pero te la voy a poner de pantalla André para que la veas y le contestes mi amor porque me la sigue pegando 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 dice hermosas hola hola mi amor Andrea el plan final es entonces la perfección espiritual o cual es o no hay fin Andrea soy Safita de Bergerac Francia gracias 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 chicas gracias chicas que divina un beso a todos desde Francia desde Francia sí ya nos hemos hecho interplanetarias nosotras sí gracias a la red gracias plan final ese es el plan final el de la el de me lees por favor que no leo como como puse la pregunta dice el plan final es entonces la perfección espiritual o cual es o no hay fin bien a ver Nevadón deja todos los creadores de universos crean sus razas o sus ADN más abajo ¿no? a eso se le dice hijos creados por eso nosotros decimos padre o padre madre ¿sí? porque vendría a ser lo mismo que armamos nosotras nuestras familias y damos engendramos un hijo nada más que nosotros lo hacemos por reproducción biológica y ellos lo hacen por ADN creado ¿sí? y envases creados bien porque porque aparte entre nuestras razas como nosotras de otro planeta no todos se reproducen por reproducción biológica por matriz como nosotros matriz biológica ¿eh? hay razas que del vamos ellos se clonan los cuerpos se fabrican los cuerpos bien entonces de el clúster de Nevadón el proyecto final es crear a ver la última generación de razas o hijos creados por este padre madre de la fuente nosotros seríamos subdescendientes con el mismo ADN es crear formatos que es lo último de lo último repito de sangre caliente y reproducción por matriz perdón mamífera sino por huevo entonces porque no por seleccionar o por decir los otros no sino porque es la sangre caliente la única apta para que al ADN de sangre caliente se le puedan acoplar todos los mismos códigos del mismo Nevadón del mismo creador de ese universo entonces el fin último es dejar descendencia descendencia porque es un padre madre es descendencia lo único que es padre madre porque tiene es andrógino tiene el divino femenino masculino fusionado nosotros nosotros acá en la tierra lo tenemos separado nada más entonces la idea es que a todos su descendencia sus hijos de creación contengan el ADN completo del mismo Nevadón el ADN el formato o el el banco de datos de digamos no me sale la palabra esencial del ADN de Nevadón es el máximo irradiar la máxima luz del espíritu eso es y por eso decimos que es crístico o micaélico eso es ser crístico o micaélico ¿sí? es una frecuencia la luz del espíritu entonces es la máxima entonces como proyecto último para sus creados como razas sí es el último proyecto es lo último es hacia tope ahora ¿acá termina todo? no, no termina todo porque vuelvo a repetir él ahora él ella generó cuatro plataformas más expandiendo por afuera del perímetro de su universo y va a cocrear más espacio físico estelar donde va a generar universos nuevos devenidos del de Nevadón directamente devenidos de Nevadón ¿sí? nos va a cocrear Nevadón con físicos controladores del espacio con un equipo ¿no? no solo y allí va a seguir diseñando por primera vez co-creados nuevos que se podría llamar que no son hijos directos sino lo que serían para nosotros los nietos descendencia en otra generación donde nosotros vamos a ser los padres creadores entonces no termina el proyecto solamente en crear razas que puedan codificarse con el ADN espiritual de Nevadón no, hay más qué bonito bien mi amor acá nos pone nos voy a poner en pantalla Ernesto Guevara déjenos tarea mientras están de vacaciones que estamos haciendo un curso acelerado saliendo de mi gracias chicas qué bonito como en el colegio cuando te daban el viernes que te daban el cuadernito me acuerdo forrado en papel araña verde te acordás el cuaderno de tareas la tarea es si nos tomamos vacaciones la tarea clara es repasar los programas donde quedaron dudas o no los vieron tranquilos para volver a plasmarlo y volver a fijarlo así cuando arrancamos nuevamente ya se saben todos o lo entienden un montón cuanto más vean los programas más van a entender todo lo que hablamos así que esa sería una buena tarea Ernestito Guevara un beso mi amor la tarea es tuya Ernesto la tarea es tuya claro él quiere tarea mi amor no no la tarea es tuya ponete a repasar tal cual tal cual bien te voy a buscar una más André ya cortamos que vamos con las dos horas de transmisión así descansás son tantas André que no sé cuál elegir bueno vamos dentro de todas las preguntas que harán en el programa que viene que es de preguntas y respuestas Nati seleccionate una de de este programa sí sí podría ser la pasada que ahora se me borran cuando la transmisión se pierde no me queda más bueno pero publicate algo en tu face con esas imágenes que dijimos así les quedan las imágenes del mundo de abona y que dejen preguntas por supuesto siempre decimos lo mismo si escriben 1300 preguntas vamos a tener que seleccionar 10 nada más son tantas siempre que se nos hace imposible elegir porque nos gustan todas y todas son excelentes preguntas entonces no sabemos qué hacer esto es un lío siempre son un montón pero bueno excelentes preguntas porque yo deduzco por lo que preguntan que entendieron lo que hablamos tal cual tal cual acá esta cortita pero muy buena pregunta Bu Devi Kumari medio difícil Bu tu nombre para pronunciarlo Bu Devi Kumari pregunta ¿es Nevadón un clúster o un universo? ¿cuál es la diferencia? Es un universo dentro de un clúster porque se le dice clúster al conjunto del espacio físico que engloba constelaciones sistemas estelares planetas lunas soles ¿sí? de eso hay como dijiste vos Nati multiverso y omniverso ¿sí? en el espacio total se selecciona un pedacito se lo engloba se lo circunscribe dentro de una esfera entonces la parte geográfica que queda dentro es el clúster entonces a ese clúster lo administra un creador ¿sí? a ese clúster cuando ya es administrado y se le pone un programa a llevar a cabo es un universo porque ¿qué significa universo? una versión universo una versión dentro de cada clúster hay una versión a desarrollar en el clúster de Nevadón la versión a desarrollar total es crear un proyecto trínito ¿sí? que ensamble cuerpo mente y espíritu qué genia que sos André qué claro que lo explicaste es un tema que es súper complicado una pregunta muy difícil la explicaste súper clara mi amor gracias llegamos a muy bien hemos cumplido con esta transmisión de Nevadón 2 espero que les haya gustado a todos ustedes espero que les haya gustado al padre le decimos con mucho amor Nevadón nos estamos matando acá para tratar de hacer las cosas lo mejor lo más entendible vamos a contarle a la gente que nosotros nos hemos voluntariado contigo para tratar de dentro de lo que hay que bajar el cielo a la tierra hacer una pequeña tarea que es de explicar a las personas ¿sí? y digo nos estamos matando pero en el sentido que le estamos encontrando la vuelta de traducir esta información en un concepto totalmente entendible para el humano ¿sí? por eso digo porque es muy difícil tratar de reconvertir toda esta información al procesador humano totalmente es un tema muy difícil así que si no lo entiendan quédense tranquilos es normal que no lo entiendan vuelvan a repasarlo y vuelvan a repasarlo y bueno nosotros acá tratamos de traerlo a lo simple a lo fácil como todos callándonos con imágenes con André que es una genia explicándolo yo haciendo siempre preguntas básicas hasta lo más complicado para que sea apto para todos el programa y también estuvimos entre medio y medio canalizando y preguntando arriba si estaba bien cómo seguíamos qué querían cargarnos así que esto fue un tema armado entre todos arriba y abajo por eso espero que les haya gustado sí, sí, sí de hecho vamos a contarle a la gente así como chusmerío cómico cómico para cerrar perdón es que cada dos o tres días ven, ven, ven recibimos información de lo que de lo que tenemos que ajustar y si vamos a hablar de otra cosa en el programa que venía muchas veces nos han dicho no, hay que hablar de esto ahora porque tenemos que ir con información de acuerdo como va el plan en la tierra muchísimas veces tuvimos que adaptar el programa a lo que pedían de arriba muchas de Nevadón también de hecho hoy también incorporamos a Bona porque lo pidieron así que fue un ejemplo por ejemplo hoy incorporamos a Bona porque así lo pidieron porque es lo que venimos a hacer ahora lo que va a pasar ahora lo que se viene en la actualidad así que para también saber dónde estamos parados pidieron de arriba que lo agreguemos el programa de Nevadón así que bueno nosotros creo que lo hicimos hoy no se cayó nada así que bueno creo que salió divino yo soy gracias y gracias a todos ustedes porque sin ustedes no podríamos estar formando esto nosotros somos las que mandamos la información se las damos y ustedes la replican así que ustedes son una pieza fundamental gracias por estar siempre con nosotras fundamental porque siempre decimos lo mismo vamos a cerrar con lo mismo de siempre aunque sea cansador esto lo hacemos entre todos sí gracias familia gracias 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 a todos ustedes no podríamos estar acá no se debería de nada que estemos acá si ustedes no están de nada exacto muchísimas gracias repito gracias Patry porque son hermosos yo me voy a hacer se lo voy a hacer alcanzar André que yo ya creo que va a elegir el rosa yo quiero el de borde rosa que era público que era público así yo creo que iba a elegir el rosa estaba segura segura es tan precioso mi amor así que gracias ahora le voy a poner gracias voy a poner las imágenes en facebook para que puedan ver las imágenes que vimos acá por si las veían muy chiquitas en el celular y nada siempre son gracias al finalizar el programa enorme y eterno un amor todo gracias un placer Nati hacer esta tarea hacer estos programas un placer y por eso por eso mismo gracias a todos los que más o menos van participando para más o menos aunque sea como se pueda integrar e incorporar esta información tal cual y nuestro facebook que están pidiendo muchos el de andre está en este momento en pantalla la buscan así ascensión planetaria 999 en facebook que es andrea tiene el escudo de la confederación galáctica y el mío es simplemente nati fabiano ya lo pongo nati fabiano con y y ve corta como el canal nati fabiano así está bien facebook y andre está como ascensión planetaria que lo vuelvo a poner ahí está así nos encuentran en el facebook estamos las dos ascensión planetaria con diamante 999 porque hay 5 más que dicen ascensión planetaria para no entrar no pero para que sepan cuál es el mío bueno muchísimas gracias por el día de hoy excelente programa y ahora vamos a charlar un poquito a ver cuándo ponemos el otro ya nos llegó la navidad no me había dado cuenta estamos con la navidad brindando y nosotras queriendo decir entre medio del pantufo el programa y nos habíamos dado cuenta en que hay un viernes pero bueno lo vamos a recordar en alguna parte o si no nos tomamos ese viernes free y nos hacemos el otro viernes el programa nosotros lo vamos a estar anunciando bueno gracias a todos a mi y a mía gracias gracias por esta clase todos los viernes que aprendo un montón con vos gracias porque también aprendo un montón no solo que nos charlamos juntas y ayudamos a que todo el mundo aprenda sino que yo también aprendo un montón así que gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos